Hola, bienvenidos a las jornadas de formación inicial de proyectos de asociaciones de intercambio escolar de la convocatoria 2020. Soy Sara Martínez Navarro, asesora técnico docente de la unidad de educación escolar y de personas adultas del SEPIE y os voy a hablar de la herramienta Mobility Tool y de qué función cumple en vuestros proyectos. Estos son los cuatro puntos que vamos a tratar en esta ponencia. Primero vamos a ver qué es y qué función tiene la Mobility Tool para vosotros. Después os hablaré de cómo podéis acceder a la herramienta. El tercer punto y creo que el más importante es para qué la vais a usar, o sea qué tenéis que hacer una vez que accedáis a ella y por último pues vamos a hablar de algunas cuestiones prácticas que creemos que os pueden ser de utilidad. Vamos a empezar. La Mobility Tool es una herramienta gestionada por la Comisión Europea a través de la cual tanto vosotros como beneficiarios como nosotros como agencia nacional podemos ir realizando el seguimiento del proyecto. Todos los beneficiarios estáis obligados contractualmente tal como se establece en la cláusula 191 de vuestro convenio de subvención a utilizar la Mobility Tool para consignar toda la información relacionada con las actividades realizadas en el marco del proyecto. Sé que os lo han repetido muchas veces ya pero es necesario que tengáis el convenio a mano, que os familiaricéis con él y que lo leáis con calma. Vamos entonces a ver cómo se accede a esta herramienta. No vamos a poder acceder a Mobility Tool hasta que el convenio esté firmado por ambas partes, por vosotros como beneficiarios y por nosotros como agencia nacional. Cuando eso ocurra el SEPIE dará de alta el proyecto y la previsión es que se den de alta todos los proyectos de esta convocatoria a lo largo del mes que viene. Cuando desde el SEPIE hayamos dado de alta el proyecto vais a recibir dos correos. Uno de la plataforma confirmando que ya podéis acceder y uno de cortesía desde el SEPIE indicando también que ya tenéis acceso. En ambos casos el correo incluirá el enlace a Mobility Tool pero yo a continuación os voy a facilitar el enlace directo y otras maneras de acceder. Aquí tenéis en primer lugar el enlace directo a la herramienta que podéis agregarlo a vuestros favoritos del navegador o simplemente tenerlo apuntado junto a la documentación del proyecto. Y lo segundo es la ruta para llegar a ese enlace a través de nuestra página web. Si entráis en SEPIE.es y elegís el ámbito de educación escolar vais a encontrar esta interfaz que os mostraré en la siguiente diapositiva. Como veis en la sección de la derecha en el bloque de documentos de interés tenéis Mobility Tool, es el penúltimo. Si hacéis clic ahí se va a abrir esta página. En esta página os vais a encontrar también el enlace para acceder a la herramienta. Así que una vez que conocemos cuál es la dirección web y dónde encontrarla vamos a ocuparnos del acceso propiamente dicho. Para acceder usaremos la cuenta EU Login de la persona que hemos consignado en el formulario como persona de contacto. Seguramente estáis familiarizados con EU Login porque tuvisteis que crearos una cuenta para enviar el formulario de solicitud. Así que si ya la tenéis podéis poner vuestra dirección de correo y pasar al siguiente paso. Si no la tenéis podéis crearla también haciendo clic en crear cuenta como os indicamos ahí en la diapositiva. La contraseña lógicamente es vuestra. Nosotros no tenemos acceso a las contraseñas de los beneficiarios. De modo que, bueno, si la olvidáis tendréis que recurrir al procedimiento de recuperación de contraseña que es similar al de otras plataformas o servicios web. A veces nos escribís pidiéndonos que os recordemos la contraseña pero nosotros no la tenemos. Tenéis que recuperarla vosotros a través de la propia plataforma. Con relación a esto último querría señalaros dos errores que nos parecen muy comunes en el acceso a Mobility Tool. El primero es un mensaje que nos dice usuario no encontrado. Si aparece ese mensaje pues significa que nuestro usuario no está dado de alta en EU Login y tenemos que crearnos una cuenta tal y como acabamos de decir. El segundo mensaje es que aparece más frecuentemente en inglés es User Not Locked In que significa que estamos intentando entrar con una cuenta que no está asociada al proyecto. Es decir, que no es ni la de la persona de contacto ni la de la persona que es representante legal de nuestra institución. Así que si tenéis alguno de estos dos errores, cuando lo subsanéis, pues ya por fin accederemos a la herramienta y veremos una pantalla como esta. Para un centro que tiene más de un proyecto Erasmus Plus, se mostrará la lista de sus proyectos en curso y de esa lista seleccionará aquel sobre el que quiere trabajar en ese momento. Si solo tenéis un proyecto, pues solo os aparecerá uno. Vamos a ver a continuación qué tenemos que hacer con relación a ese proyecto que seleccionamos. Pues tenemos, digamos, tres tareas principales. La primera es revisar que los datos que nos afectan sean correctos. La segunda es la gestión y el seguimiento del desarrollo del proyecto mientras esté en curso y la tercera es la elaboración del informe final. Me detendré hoy más, lógicamente, en los dos primeros puntos porque el tercero se refiere a la etapa final del proyecto y de él nos ocuparemos con detalle en las jornadas del seguimiento. Así que, bueno, vamos a empezar sabiendo qué datos tenemos que revisar. Vamos a revisar tres tipos de datos. Los de nuestro proyecto, los de nuestra institución y los que tienen que ver con el presupuesto que me ha sido concedido por mi Agencia Nacional. Que recordad, como ha dicho Sonia, que puede no ser el mismo que el presupuesto que consignasteis en vuestra solicitud. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir viendo qué información contienen las diferentes pestañas de la herramienta, que las podéis ver aquí. Estas pestañas aparecerán cuando hayamos entrado en el proyecto sobre el que queremos trabajar o introducir datos. Simplemente como recordatorio, quería indicaros que el identificador barra baja uno al final del código del proyecto siempre es el del centro coordinador, mientras que los socios siguen el orden en el que fueron introducidos en el formulario de solicitud, barra baja dos, tres, cuatro, etc. Empezamos por la revisión de los datos de nuestro proyecto. Para ello, accederemos a la pestaña Detalles, que es la que tenéis destacada en gris y en rojo, junto al código del proyecto. Pulsamos sobre ella. Y aparece esta pantalla, donde veis que hay datos, pues como el contexto, la Agencia Nacional a la que está adscrito el proyecto, el número de OID, el número de convenio, etc. Si detectáis algún dato erróneo, debéis ponerlo en conocimiento del SEPIE a través del correo asociaciones.escolar.es, que iré mencionando varias veces a lo largo de esta presentación. En cuanto a los datos de la organización, para revisarlos vamos a acceder a dos secciones, a Organizaciones y a Contactos. Las tenéis aquí también marcadas en rojo y son las inmediatamente posteriores a Detalles. Vamos a entrar primero en Organizaciones. Aquí se muestra la información de los centros que integran o que han integrado el proyecto. Es decir, que incluso si alguno se ha dado de baja, va a aparecer aquí. El centro que acceda a su copia del proyecto aparecerá como beneficiario. Y el resto de los miembros, pues como socio o como coordinador, según la función que tengan. A través del icono que hay saturado a la derecha, podréis consultar la información de cada uno de los centros. Recordad que si hay que cambiar alguno de los datos de vuestra institución, debéis seguir los procedimientos que os ha descrito mi compañera Raquel en su ponencia. Vamos entonces a Contactos. Aquí en la sección Contactos os aparecerán las personas de contacto de todas las organizaciones participantes. Esas personas tienen asociado un rol, que puede ser una E, que significa que tienen permiso de edición, o una V, que significa que pueden acceder solo para consulta, pero no editar. Las personas del centro coordinador del proyecto que tengan permiso de edición pueden editar su propio proyecto y consultar los proyectos de sus socios. Por su parte, si sois centro socios, con permiso de edición podréis editar vuestro propio espacio y también consultar el del coordinador, pero no tendréis acceso a los espacios de los otros socios. Esto es en cuanto a los datos de nuestra organización. Vamos ahora a hablar de los datos presupuestarios. De momento, lo que tenemos que hacer en este estadio inicial del proyecto es entrar en la pestaña de presupuesto y comprobar que los valores coinciden con el presupuesto aprobado en el convenio de subvención. El presupuesto se muestra partida a partida, línea a línea, tal y como se ha dicho antes Sonia, y lo que nos interesa es comprobar la primera columna. Esta primera columna, donde pone presupuesto aprobado por la Agencia Nacional, estos son los valores que tenemos que comprobar. Las otras dos columnas nos van a aparecer vacías porque aquí van a ir cargándose los datos que vayamos nosotros introduciendo en otras pestañas. De momento, van a estar vacías. Voy a hablar ahora de las pestañas de gestión y de actividades de enseñanza, aprendizaje y formación, que tal vez sean las más relevantes para vosotros porque es donde vais a volcar los datos y los gastos que vais teniendo en el proyecto. Vamos primero a gestión. Esta sección es la primera en la que el centro debe introducir información. Tiene dos apartados, el superior, que es el que veis aquí, y el inferior, que lo veremos después. En este superior, introduciréis el importe al que tenéis derecho en esta partida. Recordad, como os ha dicho Sonia, que al centro le son concedidos 500 euros al mes si es coordinador y 250 euros al mes si es socio. De modo que si, por ejemplo, el centro es coordinador de un proyecto de 24 meses, consignará la cantidad que veis aquí, 12.000 euros, que es el resultado de multiplicar 500 por 24 meses. Si fuera un socio, multiplicaríamos 250 por 24 meses e introduciríamos 6.000 euros. En la parte inferior, encontraréis una caja de texto donde podréis detallar el concepto, no el importe, el concepto de los gastos que hayáis realizado a cargo de esta partida y que van desde talleres dirigidos al alumnado, actividades de difusión, pago de los seguros de viaje de los alumnos, toda esa casuística que os ha relatado Sonia en su ponencia. A continuación, tenemos la sección de actividades de aprendizaje, enseñanza y formación. Aquí querría destacar que aunque en el formulario incluísteis el listado completo de actividades de aprendizaje, enseñanza y formación, este listado no pasa a Movitool automáticamente, sino que es el coordinador el que tiene que crear la actividad y añadir la información básica. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a pulsar en este botón verde que hemos destacado aquí, el botón de crear, y entonces vamos a ir a una pantalla como esta. Aquí el centro coordinador introduce los datos que se piden, que son los básicos, desde la organización líder, el país de acogida, la fecha y también abajo una descripción de la actividad y el impacto que esta actividad ha tenido en los participantes. Cuando el coordinador haya creado la actividad, todos los centros socios tienen que comprobar que los datos que él ha introducido son correctos. Esto es importante, porque cuando un socio cree sus grupos, ya no se podrá eliminar la actividad, así que hay que revisarlo antes de comenzar a crearlos. Para crear grupos, pulsamos en ese icono que estará a la derecha y al que ya nos hemos referido cuando hemos hablado de organizaciones y cuando pulsemos en ese icono encontraremos esta pantalla que os muestro a continuación. Crearemos el grupo pulsando en el botón verde que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Insisto porque a veces está muy abajo. Lo pulsaréis y podréis comenzar a introducir los datos manualmente, el nombre del centro, el número de participantes, la duración de la movilidad, etc. Muchos nos preguntáis, lógicamente, qué va a pasar con las movilidades en esas circunstancias. Así que voy a referirme ahora a esta situación y también a una opción sobre la que nos habéis hecho llegar bastantes consultas, muchas veces a raíz de conversaciones que estáis teniendo con vuestros socios. La inmensa mayoría de los proyectos aprobados en esta convocatoria son de 24 o 36 meses. Sí que hay 25 proyectos de 12 o 13 meses con los que nosotros nos pondremos en contacto desde el SEPIE. Pero bueno, tomar una decisión ahora sobre proyectos de una duración de 24 o 28, 32 o 36 meses nos parece precipitado. No sabemos qué va a pasar. Esa es la realidad y sobre eso tenemos que trabajar. Cuando habéis planificado un proyecto de 24 o 36 meses, pues habéis planificado actividades para esos 24 o 36 meses. Y esta situación nos obliga a todos a pararnos y a pensar porque los proyectos K229 realmente son mucho más que las movilidades. El sentido de estos proyectos, recordad que es crecer como comunidad, aprender a trabajar de manera colaborativa y ser capaces y esto es una de las características principales del programa de ser flexibles y adaptarse a los cambios del entorno. Esto es un reto. Es un reto, por supuesto, como el que estáis teniendo a diario en vuestros centros ahora mismo y que también están teniendo cada uno con sus circunstancias en el resto de países europeos. Entonces, por ejemplo, se podría incluir en vuestro proyecto un intercambio de buenas prácticas sobre cómo se está trabajando de manera virtual y utilizar los intercambios virtuales de grupos de estudiantes como laboratorio de experimentación para proyectos colaborativos usando además las plataformas que han sido creadas expresamente para ellos. Por ejemplo, el INTEF ha lanzado muchísimo material con la intención de hacer esto más fácil. Entonces, ahora mismo, nuestra recomendación desde el SEPIE es que sentéis en este primer año de proyecto las bases desde un proyecto virtual virtual de verdad y meter todo el esfuerzo en hacer movilidades e-tuning. Pero estas movilidades de momento no las vais a meter todavía en Mobility Tool porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. Sí que vais a documentar la movilidad, las fechas en las que se ha llevado a cabo, los participantes, etcétera. Todos esos documentos los vais a guardar y vais a seguir trabajando de manera colaborativa en e-tuning hasta ver cómo evoluciona la situación. Todo lo que hagáis que esté documentado con certificados de asistencia y con todo. Entonces, si cambia la situación a mitad de este curso o si cambia la situación de cara al año que viene, ahí entonces podréis empezar a planificar las movilidades presenciales físicas. Esas serán las que declararéis en Mobility Tool si se pueden llevar a cabo porque son las que teníais de facto previstas en el formulario y en el peor de los casos si la situación no mejorara y si seguimos sin poder viajar pues ya tendríais las movilidades hechas de manera virtual y esas serían las que consignarais, las que declararais en Mobility Tool cuando acabárais el proyecto. Yo querría ponerme ahora en el peor de esos casos, en el peor escenario que esperemos que no se produzca pero bueno, también para que tengáis toda la información. ¿Qué pasa si seguimos sin poder viajar? ¿Qué pasa con esas movilidades? Pues esas movilidades, como ya os han comentado mis compañeros, se pueden transformar en movilidades virtuales y recordad que la fecha de las movilidades es un cambio que vosotros podéis hacer sin necesidad de comunicarse a las SEPIE. si teníais una movilidad prevista para diciembre de 2020 pues evidentemente parece que no se va a poder celebrar, se podría llevar a cabo en abril, en mayo o cuando fuera posible en función de las circunstancias. Entonces, lo que sucedería aquí es que en el caso de que no pudiéramos viajar, no pudiéramos realizar ninguna de las movilidades y tuviéramos que realizarlas de manera virtual, la subvención del viaje no se aplicaría, pero sí la de apoyo individual. Recordáis que son subvenciones distintas, os lo ha explicado Sonia en su ponencia. La ayuda que se abonaría por participante de esa movilidad virtual sería el 15% del coste unitario que corresponde a ese apoyo individual multiplicado por los días que dure esa actividad. Voy a poner un caso práctico. Vamos a ponernos entonces en ese escenario en el que no podemos viajar. Bueno, pues vamos a plantear este caso práctico. Una movilidad virtual de tres días de duración en la que participan dos acompañantes y diez estudiantes. Lo primero que tenemos que hacer es ir al anexo 4 que os ha explicado Sonia dónde encontrarlo y comprobar a qué cantidad tenemos derecho en el apoyo individual. Por ejemplo, aquí serían 106 euros para acompañantes y 58 euros para estudiantes. ¿Qué hacemos con esas cantidades? Calculamos el 15% de la contribución por unidad según el tipo de participante multiplicándola por los días que dure la actividad. Entonces, el 15% de esos 106 euros que hemos visto en el anexo 4 es 15,9 por los tres días de duración por los dos acompañantes me sale un total de 95,4. Para los estudiantes igual, calculo el 15% de 58 euros, 8,7 lo multiplico por los tres días de duración y por los 10 estudiantes que participan en la actividad virtual y tengo 261. Así que la cantidad que introduciré en Mobility Tool es la suma de esos dos importes. entendemos que esto es algo a lo que nos va a acompañar por lo menos en estos primeros meses del proyecto. Así que querría también recomendaros que os familiarizarais con esta ruta sepio.es barra coronavirus. Ahí encontraréis por un lado comunicados periódicos sobre las medidas sanitarias vigentes en los países del programa Erasmus Plus que evidentemente tenéis que conocer a la hora de decidir si llevar a cabo o no una movilidad física o una reunión de profesores. Además entrando en el ámbito de educación escolar a partir de esa ruta encontraréis el documento cuya portada tenéis aquí y es un documento que hemos elaborado a partir de las preguntas frecuentes motivadas por la COVID-19 y recoge también casos prácticos que creemos que os van a ser de utilidad y bueno por supuesto podéis contactar con nosotros a través del correo que hemos mencionado asociaciones.escolar entonces bueno me voy a referir brevemente a la última de las tareas que tenemos adscrita a Mobility Tool esta última tarea se refiere al informe final y realmente no me voy a detener aquí porque como os he dicho esto se trata con detenimiento en las jornadas de seguimiento simplemente querría recordaros que por favor consultéis las cláusulas 143 y 144 de vuestro convenio de subvención para comprobar la obligatoriedad de presentar el informe final y en algunos casos también de un informe intermedio a estos informes accederéis desde la pestaña informes de Mobility Tool pero se activarán cuando se acerque la fecha de finalización del proyecto y además desde el CEPIE os llegará un correo electrónico a las direcciones asociadas al proyecto indicándoos que se acerca la fecha y que se va a habilitar el informe en Mobility Tool como una especie de recordatorio por último por último querría mencionaros que existe esta guía de Mobility Tool en esta ruta que os he puesto aquí CEPIE.es ámbito de educación escolar y luego solicitud y seguimiento dentro de solicitud y seguimiento tenéis este bloque de documentación que os interesa mucho mirad con un poco de detenimiento y el primer documento PDF que tenéis ahí es la guía de Mobility Tool y de verdad que os recomiendo que accedáis a ella que la descarguéis que la tengáis en la carpeta donde tenéis la documentación del proyecto porque es muy útil está diseñada con capturas de pantalla paso a paso como tenéis que introducir todos los datos y creo de verdad que os puede ayudar mucho a facilitar estas tareas relacionadas con vuestro proyecto Bueno finalmente pues si habéis leído la guía y habéis seguido todos los pasos que pone en ella habéis consultado en internet y aún así pues seguís teniendo problemas dudas alguna incidencia relacionada con Mobility Tool por favor escribidnos aquí a asociaciones.escolar arroba sepie.es y recordad ya os lo han dicho mis compañeras pero recordad que es muy importante que incluyáis el número de convenio en el asunto del correo porque nos facilita a nosotros mucho la tarea y seremos también más eficientes de cara a vosotros Muchísimas gracias por vuestra atención os traslado todo el ánimo desde la unidad escolar y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis Muchas gracias 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 Gracias